La segunda parte, contaminación cruzada, es cuando un alimento que está cocido se cruza con uno que no lo está. Hay tres tipos de contaminación cruzada. No, hay dos tipos de contaminación cruzada, directa o indirecta. Y eso puede ser por utensilios mal higienizados, superficie sucia o la falta de higiene de la piel. De la persona que manipula los alimentos. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta que al momento de cocinar tomen medidas de repulsión. Ahora vamos a proceder a mazar. Uy, me da miedo este celular porque en cualquier momento pienso que se me va a cortar el video. ¿Por qué? Por el tema de memoria llena porque yo ya no tengo casi, yo casi que no tengo nada de espacio para grabar. Y porque yo saco muchas fotos, muchos videos y entonces por eso. De la mezcla que nosotros hicimos, nos tiene que quedar esto, esta masita. Para nuestros calzones rotos o sopa y pillas. En mi caso, la voy a usar para calzones rotos. Vamos a darle un poco. Gracias por ver el video.